H-E-S-A-T-O-M-V-E H-E-S-A-T-O-M-V-E Tengo situaciones que provocan este estilo Y es que el sentimiento lo traigo bien al hilo Son como dos nombres que los une una y A tus comentarios este grupo dice juega Todo con cuerda, no giramos pa' la izquierda Y es que el que lo quiere se embarra entre la mierda Yo te observo, fantoche no te alcanzo Salen las verdades con furia de mi brazo Alcanzo, no mereces un aplauso Tengo sed y la letra va con sorbo, absorbo Comentario, crítica, gangastas Va que va que tú que no, tú no lo espantas Hecatombe, ritual, dejo ser mi ser de ángel Tan clavado como la pluma al papel ¿Cómo? Cuela, perro, cuela Que tus actos quedan como secuelas Atrapados en mis muelas Esta noche se quiere pintar de gema Al mar de flamas crema Marchan en contra de mi hambre Hecatombe, hacha boomerang Que descabecha Al estar con esta costumbre y hambre O con ellas que se enganchan a manchar las sábanas Cercana la noche nos cuenta Cuanto delira por los fraudes Yo me encuentro construyendo los ataúdes Pa'l que deambule aunque se escuden Que ne se tapule en su lecho La carrillo con trastornos mentales Comiendo gestos en cesto de instrumentales Fluye el contexto de la calle Malévola, terrícolas, agarrados de rocolas Prefiero a solas Con la parla al aire Que desenvainen Que haremos carroña El baile marcado con magia Debatiendo la masa Venganza Ya ver que pasa Traspasando en gome los colores Cortos circuitos en el cerebro Enhebre el listón de cada jornada Tenemos el gin, el jazz de la jugada Baladas a cualquier edad Bailaban en una zona neuronal Siento que me aterrizan a fosa con cosas Mejor que arranquen mis prosas Portando la voz Siento desatar los clavos Y levantar el rabo Siempre termino en este estado Uno, dos, tres, cuatro Situaciones, sentimiento, hecatombe, furia Ven a volar con nosotros Estos nunca dudes En la tierra habrá catarsis Miremos desde las nubes Profecía será la historia Que el mundo arda Nada armonial Pues no existe ser cordial Paraje de la tierra asesina Calumnias al micro Poniendo nitros Siempre listos para maniobrar Sé que puedo vivir sufriendo todos mis días Represento gangastas Euforía que no podrías Callar Escucha y verás Cómo se le da la forma al barro Conscientizo y pienso Hundido entre humo de un cigarro Clavo mis colmillos al papel Y me la sobo Soy algo así Como un payaso loco Está flotando Mi globo esta noche es triste Le damos vida a la muerte Aléjate de aquí ¿Por qué me insistes? Si escribo crudo Recuerdo haber rajado el brazo No temas Si huele a sangre Estoy dando otro paso Ya que Somos el aspecto Que desquicia D.A.N. Saben de lo que se trata En el micro Transfixian Ni por hablar Ni por decir En esto no vine a fingir Representamos al sol Si se trata del mundo freír Aléjame de aquí Tu aliento rapper Soy el polo norte Nublando todos tus cráteres Descárate Muestra tus haces Que el hecatombe Te rompe con métricas Que te matarán en combates Anda presta el micro Y no te oprimas Que somos gangastas En llamaradas De hip hop Que asesinan Pensar en algo rápido Sonamis en el plástico Hecatombe viene drástico Después de esto Que no quede duda Y en los mastico Será un buen viaje Y será algo mágico Va a ser así Del más grande Hasta el más chico Y yo voy para adelante Como flecha desde el arco Y combato tu actitud Con fuerte actitud Pensar en eso Hasta estar en ataúd No me adelanto Mejor salud Pues renglones Son los rieles Que transitan Estás detrás Tú vas delante O vas detrás Aquí no hay fuego Lo que aseguro Que si hay Son demasiados huevos Y que hablen de mí Que hablen de ti Lo que les plazca Somos gangastas Te ves bien menso Creyéndote listo Brindo con pisto Tu grito Si por cagarte En Jesús Cristo Ya se llegó el momento Verbal Se acercó y al terregal Se abrió la tierra El cielo es rojo Y el mar está aquí El agua hierve Y tus padres flotan Despierta idiota Que es una pesadilla Por antes de dormir Escuchar las notas Uno Dos Tres Cuatro Situaciones Sentimiento Hecatombe Furia Ven a volar con nosotros Estos nunca dudes En la tierra habrá catarsis Miremos desde las nubes Profecías eran historia Que el mundo arda Nada armonial Pues no existe ser cordial Paraje de la tierra Asesina Calumnias al micro Poniendo nitros Siempre listos para maniobrar Beane Ven a ver Lo espera Gracias.